La afición se reúne, todo el mundo haciendo fuerza para alentar al equipo, creando un ambiente verdaderamente espectacular. ¿Cómo saber cuál de los dos se va a llevar el triunfo? Saludos señoras y señores, ¿saben qué hora es? No, no miren su reloj, miren la tele, es hora de ver fútbol y acá estamos. Les damos una afectuosa bienvenida y compartiremos con ustedes también los comentarios, Fernando Paloma y Mario Quimpes. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. Lanús enfrenta Liga Deportiva Universitaria de Egipto. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Alberto Loaiza defiende bien para recuperarla. Esta será la formación. Es así que hay un jugador tendido sobre el terreno de juego, esperemos que no sea grave, pero el árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien. Muy bien el árbitro, paró porque es el jugador, está en el suelo. Y regresamos con esta pelota tierra. Perdieron la pelota, si no más. Estrada. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Pero la defensa retoma la posesión. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Está reclamando compañía. Alberto Loaiza. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Aunque no lo logran. Ahí terminó el buen instinto nomás. Rodríguez. Leónel Quiñones. Rodríguez. Rodríguez. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Grom barrida ahora y saca de manos. Ahí se quedan con la pelota. Ahí se viene mano a mano con el arquero. Ojo. Formidable lo de este arquero. Salvando a su equipo. Una gran parada. Una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Córner al corazón del área. Saca la pelota después del córner. José Quintiro. Gran recuperación. Sigue la jugada y ventaja. José Quintiro. Estrada. Ya le está viendo. Le está viendo. Se viene una oportunidad. Estrada. Chambienta el arquero. Lo dice así. Salvador arquero. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. ¡Suscríbete al canal! Se viene el tiro de esquina al área. Llegó a poner fin al juego. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? José Quintiro. Hace bien moviendo la pelota de un lado a otro. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. ¡Chao! ¡Chao! Tiro libre al área. Atento, zapatazo. Acá puede ser. Muy buena atajada. Están levantando el cartelito. Un minuto le dan al partido. Entre tiempo por ahora. El resultado ya lo ve en el árbitro que los manda a descansar. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Ahí recupera la pelota en su área. Alberto Loaiza. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí dice la mocha nomás. Alberto Loaiza. ahora tienen la pelota y ahora viene lo bueno Estrada le queda todavía media hora el compromiso hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea un esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego Estrada sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto va de nuevo con su compañero ahí transporta la pelota y en terreno rival y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema fabulosa entrada acabamos de ver le quedan 20 minutos al partido José Quintiro ojo con este pase y ahora y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha gran acción para recuperar la pelota en su área perdieron la pelota así nomás ahí la deja a seguir en el árbitro ella está aguantando el balón esto será lateral ahí va bien el árbitro a sacar la amarilla por la anterior jugada ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo ahí va despejando esto sigue igualado están quedando solo 5 minutos para llegar al final Alberto Loaiza se juega lo que puede ser la última carta para ganar este partido prefirir por ahí llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más Leonel Quiñones ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más final final del tiempo regular igualados en todo y nos vamos a la larga tiempos extra se vienen los tiempos extra habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido buena forma de cuidar el balón podría contar con espacio de sobra para seguir el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante Estrada hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro le faltó poco para cerrarla y estaban nomás era una gran jugada esta pelota de ellos y ahora entra por la banda mira esa bombeta que ha mandado un bloqueo fantástico ha salvado ese equipo este empate no le gusta a nadie menos a la afición metió la pelota entre las piernas nomás sigue con la pelota y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra esto sigue empatado y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra señores 15 minutos a todo o nada hermosa barrida Alberto Urbaiza han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Arce no falta nada el próximo puede ser el que dictamine el resultado 8 minutitos nos están quedándole al partido con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo pero la defensa logra frenar el peligro hay 5 minutos más en este tiempo extra mira como sigue con la pelotita atada y ahí se viene el tiro de la chance aleja la pelota de su portería le están sumando un minuto el partido este encuentro sigue empatado y ahora los penaltis lo van a decidir el partido lo van a decidir lo van a decidir Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. Así es como se patea un buen penal. Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. Lo ha tapado. Espectacular. Brillante manera de cobrar el penal. Y se prepara para cobrar un penal trascendental. Tapa el penal. Grande. Entra en el ángulo inferior. Ni tirándose tres veces el arquero llegaba. Se prepara con toda la presión del mundo. Porque sabe que si no lo mete. Se terminó todo. A colocar y abajo. Esos tiros son imposibles de atajar. Momento de alta tensión. El partido puede quedar definido acá. Acá el que falla. Pierde. Y este es el último grito que los mete. Y en la próxima fase. Y ahora el festejo del equipo. Todos a festejar al pateador. Yo no sé si este arquero. Y en la repetición lo vemos. Había visto patear a este jugador anteriormente. Porque se tira. Para el lado que supuestamente él pensaba que iba a ir la pelota. Pero le cambió de palo señores. Y pasó vergüenza. Fue gol lo mismo. Y en la repetición. ¡Gracias!